Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Alcaldía del municipio de La Vega realiza amplio operativo de retiro de vallas alusiva a propaganda política a destiempo. Comunitarios de La Barca, Distrito Municipal de Juan López, montan vigilia con encendido de velas, reclaman terminación de un puente. Presidente de Asohuevos pide revocar medida que prohíbe exportación de huevos hacia Haití. Director Regional de Obras Públicas ofrece detalles de las obras que ejecuta el gobierno en Santiago. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. La alcaldía del municipio de La Vega realizó un amplio operativo de retiro de vallas propagandística de partidos políticos y aspirante a la presidencia de la República. Durante el día de ayer y hoy se observaron brigadas de trabajadores municipales retirando con una grúa una gigantesca y costosa valla del aspirante a la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. La normativa que tiene el ayuntamiento del municipio de La Vega y la campaña de tiempo violando la ley. Nosotros hemos sido retirativos aquí en La Vega. No es la primera vez que nosotros hacemos esto en cooperativo y se ha marcado precedentes. Estas personas que están colocando estas vallas le hacemos un llamado que se abstengan a colocar esta publicidad porque van a ser retiradas y las compañías que se dedican a esto también van a ser amonestadas. En otra información, el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la provincia Espaillat impuso una afianza de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a un conductor que atropelló a dos maratonistas en la carretera Moca La Vega. El Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la provincia Espaillat impuso una afianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica al conductor de una jipeta que atropelló a dos deportistas que participaban en un maratón. El pasado 30 de diciembre en la carretera Moca La Vega, Pedro de Jesús Enriquez, Mendoza, conducía la jipeta marca Cherokee, color rojo vino. Se llevó de encuentro a los maratonistas Francisco Beato y Henry Peguero, muriendo a causa de golpes que sufrieron en el accidente de tránsito. Los familiares de las víctimas se mostraron inconforme con la decisión del Tribunal de Tránsito. La familia de RIC se siente muy consternada con el hecho que ha pasado y queremos que las autoridades sean conscientes porque esas dos personas, esos dos atletas que murieron el día 30, a manos de gente inconsciente como esa persona que lo atropelló. Comunitarios de La Barca, esto es, en el Distrito Municipal de Juan López, provincia de España, en compañía del activista social Juan Comprés, realizaron una vigilia reclamando a la Oficina de Desarrollo Provincial la continuación de los trabajos de un puente que colapsó durante la crecida de un río. Comunitarios de La Barca, Distrito Municipal de Juan López, provincia de España, realizaron una vigilia con encendido de velas solicitando la continuación de los trabajos de un puente tipo Alcantarilla Cajón, que colapsó con la crecida del río. Residentes de distintas localidades de la zona se encuentran incomunicados por la falta del puente, cuyo trabajo fueron iniciados por la Oficina de Desarrollo Provincial. Ese puente tiene más de dos años, parada esa construcción, no hacen el bulto, vienen y trabajan uno y dos y tres días y lo paran por tres meses. Señores, ahí ha habido accidentes, ya se han accidentado más de tres personas, han caído ahí, han tenido que venir el 911 a socorrerla. Una obra que va en beneficio de los campesinos de Juan López y esta comunidad. Los niños, para ir a la escuela es un peligro, porque la comunidad preparó un puente de palo y por ahí es que cruzan. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Azo Huevo Manuel Escaño, solicitó a las autoridades del gobierno revocar la prohibición de exportación de huevos hacia el vecino país de Haití. Manuel Escaño solicitó a las autoridades del gobierno revocar de manera definitiva las medidas adoptadas por la Dirección General de Aduanas de la prohibición de las exportaciones de huevos hacia el vecino país de Haití. Desde que se conoció esa circular, nosotros inmediatamente denunciamos esa situación y en todo momento le hemos pedido a las autoridades que revoquen dicha medida por dos razones fundamentales. Una es humanitaria, que estamos en el deber de suministrarle los alimentos que producimos para vendérselos a Haití. Y la otra es que esto afecta a los productores nacionales, ya que desde hace muchos años nosotros producimos huevos para vendérselos a los haitianos. O sea, un 20% de la producción nacional está destinada para vendérselos a Haití. En todo momento hemos mantenido que esta resolución ha sido un error de las autoridades, de quien la haya tomado, y que por lo tanto debe admitirse el error y debe revocarse. Vemos como negativo que ayer eso se ratificó y se continúa por ocho días más. Es un error, porque lo que estamos haciendo es acumular huevos de este lado. Esto implícitamente por lo menos se admite que no habrá prolongación de esta medida. Y nosotros esperamos que los efectos no sean catatróficos para el sector. Entiende el dirigente agropecuario que esta disposición pone en peligro la estabilidad de los pequeños y medianos productores. Campesinos del Distrito Municipal Baizal, provincia Valverde, denunciaron que un terrateniente de la zona de nombre Enrique Veras se apersonó con un contingente policial y un fiscal adjunto y autorizó la destrucción de grandes plantaciones sembradas de cultivos menores. Los campesinos solicitan la intervención del Instituto Agrario Dominicano, alegando que tiene más de 15 años labrando la tierra. Son unos campesinos que han grabado eso y lo han puesto a producirlo. Y esos cultivos son hechos de unos campesinos. Y él los chapeó todo. Comitió eso en una destrucción total, hecha a su manera con cuatro camionetas cargadas de policía y con un representante de la fiscalía que no tiene nada que ver con estos asuntos de reforma agraria. No sabemos si es que el IAD de Bajo le ha dado permiso para esto, pero según tengo entendido que parece que no. No hay más de 15 años trabajando. Este señor ahora aparece con un título. Nosotros hicimos un levantamiento y él nos figura en ese levantamiento. La cual ahora aparece con un título de un hermano y incluso me metió preso a mí y anda atrás de nosotros otra vez con la policía con una orden de arretamiento para meternos presos a donde ese caso debe de ir al IAD. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a familia. Cibao Mint sabe a nosotros. Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas. Cristian Rodríguez y un servidor estaremos comentando los acontecimientos más importantes de Santiago y la región norte del país. Y como se está acercando ya el panorama político a medida que pasa el año y van avanzando los meses, este es un año pre-electoral. Ya la gente, ya están saliendo alguna cabeza visible aspirando a posiciones a escala municipal y congresional. Y también ya ustedes entienden lo que va a ocurrir en el escenario político en busca de la presidencia de la República. Bienvenido, Cristian, a esta sesión. Saludos, Rafael Martínez. Así es, ya los dirigentes, los líderes políticos del territorio nacional de la 32 provincia de República Dominicana ya se están definiendo, se están aproximando a los sectores de los partidos políticos. Y la Junta Central Electoral tiene su normativa, la ley 3318 en el artículo 40 establece el periodo específico para el desarrollo o integración de los dirigentes a las campañas políticas para definir sus aspiraciones. Nosotros esperamos de que la sociedad, los partidos políticos elijan los mejores candidatos que representen a la gran mayoría de la República Dominicana y de las provincias del territorio nacional. Bien, aquí en la ciudad de Santiago ya Rubén Polanco lleva milla, es un activista político, empresario de la comunicación y promete mucho porque Rubén Polanco está haciendo un proselitismo, no un proselitismo, sino una campaña de contacto con amigos, con deportistas, con sectores importantes de esta ciudad de Santiago. Por eso, dentro del partido revolucionario moderno que él compite, va a competir con el actual director ejecutivo de EDENORTE, Andrés Cueto, así como también Ulises Rodríguez, quien aspira y que fue candidato en la pasada contienda electoral que resultó ganador el actual alcalde de esta ciudad de Santiago, Abel Martínez, que ahora es candidato, candidato electo a lo interno del partido de la liberación dominicana. Bueno, también... Ese dinamismo que empuja Rubén Polanco, que se está abrazando con distintos sectores, especialmente con el sector deporte. Y esto lo ayuda mucho porque es una figura fresca que empuja y que tiene mucha perspectiva para lograr alcanzar la candidatura en el partido revolucionario moderno. Bueno, en la provincia Hermanas Mirabal ya se está definiendo los candidatos, los posibles candidatos de diferentes partidos. La gobernadora Licea Nicacio de Adames aspira a la alcaldía del municipio de Zarcedo, también en Tenares, que es un municipio donde la provincia Hermanas Mirabal y Manuel Escaño aspira a retener la posición de síndico de ese municipio. También en la provincia España el actual senador Carlos Gómez aspira de nuevo competir para permanecer representando la provincia España en la Cámara de Senadores. Pero también hay muchos rumores, mucha bola de humo de que la fuerza del pueblo, el comité ejecutivo de esa entidad política aspira que el ex senador de la provincia de España José Rafael Varga entre a competir en el proceso electoral de la provincia de España para arrebatarle la senaduría al actual senador Carlos Gómez. A propósito de Carlos Gómez estábamos escuchando en la Z 101 de Santo Domingo un análisis que se estaba haciendo sobre cómo ha sido la gestión del actual senador por la provincia de España Carlos Gómez y haciendo un análisis comparativo con la gestión que encabezó el ex senador José Rafael Vargas y y lo y la o sea el comentario hacía el análisis era del cielo a la tierra porque tenemos un senador en la provincia de España que nos representa que nos representa nadie un senador que vive más afuera del país que dentro que en su propia provincia y cuando suele estar viene a ser un tipo de aparataje que la gente lo ve y como que jalado por la greña entonces solamente se hace sentir en tiempo navideños se hace sentir el senador de la provincia de España se hace sentir quizás en San Valentín actividades específicas pero durante los 365 días del año el senador vive prácticamente en los Estados Unidos nunca ha visto al senador representando a la provincia de España levantando la mano en el congreso ni presentando un proyecto de ley que beneficie y que potencialice el desarrollo de la provincia de España hizo una fiesta a los comunicadores que yo no quería criticarla pero tengo que hacerlo si a mí me invitan a una casa si yo invito a un grupo de amigos a una fiesta en mi casa yo tengo que saludar con un abrazo con un cariño especial a esos amigos que yo invité a mi casa sin embargo el senador invitó a un grupo de comunicadores y muy pocos fueron los agraciados que recibieron un apretón de mano en diciembre eso con eso le cumplió a los comunicadores una fiesta que ni siquiera el artista que llevó lo pagó él sino el el senado de la república y muchas cosas de ahí que fueron también pagadas por el barrilito o sea que no salieron dinero de los de los como empresario como gran empresario a beneficiar algunos comunicadores lamentablemente él me invitó yo fui o sea él no me invitó me invitó uno de los de los muchachos que trabajan con él es decir que no hay una representación auténtica en la provincia de España que diga bueno la provincia de España tiene un senador que un senador gestor un senador que 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 gestiona obras a beneficio de la provincia de España es un senador ausente casi en todos los escenarios importantes que tienen que ver con la provincia de España bueno nuestra sociedad está desorientada en un estado de putrefacción totalmente este desagradable porque este los ciudadanos en capacidad de elegir sus líderes políticos no se organizan y para que nosotros logremos tener líderes que nos representen de maneras genuinas en diferentes instituciones debemos de aprender a exigir e invitamos a la sociedad a que se organiza y valore las cualidades la propuesta de nuestros dirigentes para tener buenos representantes a nivel institucional en la república dominicana más adelante en otros comentarios vamos a dar a conocer los dirigentes políticos que están aspirando a diputados que están aspirando a síndicos regidores pero no solamente de aquí de santiago sino del municipio de moca de jamaba el norte provincia de hermana miraval la provincia de hermana miraval y recondándole también a esos aspirantes que nosotros tenemos una firma encuestadora medios análisis y marketing o sea una firma que siempre ha sido certera en los análisis de opinión pública que hemos hecho es decir que tomen en cuenta no sean come solo por eso se van del poder pasan un tránsito y no ustedes tienen que boronear detrás de bucales y apoyar esos proyectos que son importantes para el desarrollo del país nosotros continuamos con el desarrollo del programa resumen cibao de bucales de bucales de bucales Gracias por ver el video.